El Señor, Rey de Justicia y de Paz ¿Por quién librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado? Vendrá compasión del delito y del pobre y salvará la vida de los indigentes Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz Segunda lectura Escuchemos ahora las exhortaciones de San Pablo escrita en su carta a los romanos con recomendaciones que nos ayudan a preparar mejor la venida del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos Todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción a fin de que por la constancia y el consuelo que nos dan las Escrituras mantengamos la esperanza que el Dios de la constancia y del consuelo les consiga tener los mismos sentimientos unos hacia otros a ejemplo de Cristo Jesús para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios el Padre nuestro Señor Cristo Cristo Sean totalmente acogedores como Cristo les acogió a ustedes para la gloria de Dios porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la filialidad de Dios cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia Así lo enseña la Escritura cuando dice Yo te alabaré en medio de la canción, Señor y cantaré en honor de tu nombre Palabra de Dios En el Evangelio de San Mateo escucharemos ahora a Juan el Bautista el último profeta del Antiguo Testamento que ahora con valentía anuncia la venida del Mesías y nos llama a dar fruto de una sincera conversión la conversión que Juan anuncia vuelve a hacerse necesaria en toda época de renovación evangélica por eso preparémonos para escuchar este importante mensaje nos invito para poner que se pongan de pie para escuchar el Aleluya 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 ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallan sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camilo y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y mía silbeta. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iban a su encuentro y se hacían bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos pariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo, raza de víbora, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir, tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que si esa piedra, Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo lo bautizo con agua para que se convierta, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en sus manos la horquilla y limpiará su edad, recogerá su trigo en lo granero y quemará la paja en un fuego que no se acabará. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, queridos hermanos. ¿Tienen calor? Sí. Imagínense yo. Hace fe. Hace fe. ¿Se echó a perder el aire acondicionado? Me dijeron. No. Queridos hermanos, este es el tiempo de advierto, tiempo de estar despierto. La voy a hacer cortita para que no se queden dormidos, ¿ya? Este es el tiempo que el Señor nos regala, que es iniciando este año litúrgico, para poder despertar, para vivir esperando, esperando. El católico espera. Eso de ahí viene la palabra esperanza. Espera en el Señor. Sé valiente, dice el Salmo. Espera en el Señor. Señor, queridos hermanos, a veces el mundo nos invita a la impaciencia, a todo rapidito, como está de moda San Expedito, que actúe rapidito. Porque todos queremos así como mágico. Y la vida no es mágica. Dios no es mago. No. Dios viene. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Han pasado más de dos mil años y siguen diciendo que viene. Sí, queridos hermanos, el Señor viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ni el Hijo del Hombre lo sabe. Esperamos al Señor. Y ya en las revelaciones marianas últimas, si ustedes han leído las últimas revelaciones, unas conocidas, otras no reconocidas por la iglesia, pero así muy fuerte, la Virgen pide conversión. Su hijo está llorando, llora por el pecado del hombre y pide la conversión. Pide rezar por los sacerdotes obispos, por la iglesia, que a veces poco lo hacemos. Hay que rezar alto por los curas. Y porque estamos en los últimos tiempos. Así es. Ya pronto el Señor viene. Y esto es lo que a nosotros se nos llena el corazón. A mí, de verdad, se me llena de esperanza. Día a día, este tiempo de Adviento, le doy gracias al Señor por este tiempo. Porque se renueva la fe iniciando el año litúrgico. Señor, ven pronto, Maranatá, ven pronto, Señor, que te necesitamos. Y lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Esperaba la tierra prometida. Se cansaron, se agotaron. Uno lo dejaron a medio camino cuando iban pasando en el desierto. Y eso es una de las primeras características que nos muestra la lectura de hoy. Hoy, el desierto, el desierto, el desierto, queridos hermanos, es estar solos, estar solos. A veces tenemos miedo a la soledad. Y yo siempre digo bendita soledad, porque la soledad nos ayuda a adentrarnos más en el misterio de Dios, más en el silencio, más en el encuentro con Dios. Hay que pasar por el desierto. A veces hay momentos en la vida espiritual, y así lo han escrito San Juan, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio y otros santos, nos hablan del desierto espiritual o la noche oscura. En la vida espiritual.